Santos Dicépolo Santos Dicépolo abrirá su puerta en esta fiesta el día 24 y el día 31 de diciembre a las 22 horas para celebrar una navidad y un año nuevo. Desde la gente que participa en el colectivo de Santos Dicépolo y que formamos parte del comedor popular estudiantil obrelo, creemos que es una fecha bastante importante y decidimos compartirla y brindar nuestra casa y nuestro espacio para que podamos compartir entre todos. No solo para la gente que está en situación de calle, sino también para aquellos que sientan soledad o que estén solos en este lugar, que tengan ganas de venir. La idea solamente va a ser compartir con la gente nuestra y con la gente que venía y con esta gente que también ya habíamos estado durante tres meses en este invierno. que había estado viviendo acá en el lugar, así que también nos vamos a volver a encontrar con amigos y amigas. Aquí vamos a tener música, vamos a tener una celebración como la que se suelen tener en cada lugar. Obviamente va a tener un horario, calculamos que no más de la una o dos de la mañana y después acá funciona un lugar de baile también y va a seguir viendo. Si se quiere que alguno se quedara ahí, si no, no. Esta idea flota, este pensamiento está en el aire acá en el lugar de tener esa parte social más que nada de nuestra política social, en la cual incluye el lugar, hace una parte de sus ganancias para dedicarla a hacer políticas sociales, ayudas sociales. Esto es una idea que se nos ocurrió a nosotros, que viene dando vuelta con la gente que participa del comedor en nuestro cuarto año de labor social. Y bueno, esa inquietud y esas ganas de hacer, bueno, nosotros creemos que es una excelente oportunidad para compartir más que nada. Por ahí no nos ayudan políticos, pero sí la gente, entonces eso suma un montón. Esperamos alrededor de 150 personas que más o menos nosotros tenemos en vista y creemos, capaz que vienen más, capaz que vienen menos. Nosotros vamos a poner una cena, como te decía, con algunas cosas, además teníamos pensado el postre de achilata, que es algo tradicional acá en Tucumán. Pero bueno, también recibimos pan dulce, también recibimos fruta, también recibimos sanguchitos, lo que la gente quiera participar y colaborar porque realmente se le va a dar un muy buen uso. Si queda algo se van a llevar en forma de vianda la gente que participe y bueno, por ahí hay gente que más allá de un plato de comida o algo quiere venir a participar como voluntarios también. O sea, va a haber un montón de cosas por hacer, queremos que sean algo, digamos, diferente, donde todos nos brindemos, digamos, hacia los demás. Y bueno, la idea es esa, el que quiera sumar con un plato o venir con su presencia, van a ser bienvenidos y con un clima de laburo realmente con mucho amor.